¡Hola guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo un perfume que está súper viral en estos momentos. Si a ti te gusta la vainilla, bueno, esta preciosidad tiene cuatro tipos de vainilla. Aquí está. La tenemos nuevecita de paquete. Y se llama Suárez, 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 My Son, de la casa Azorrar. Y de la marca Azorrar creo que tengo un perfume y está delicioso. Y bueno, Suárez es un perfume que viene en el tamaño de 110 mililitros, 3.7 onzas. Aquí está. Así es como viene. En la parte de atrás dice la fecha de expiración. So dura hasta agosto del 2029. Fue fabricado en este año, en junio del junio 24 del 2024. Así que como les dije, nuevo de paquete acaba de llegar. Y nosotras vamos a ser las primeras en abrir esta deliciosidad. Este perfume es un perfume unisex. Lo puede usar tanto un hombre como una mujer. Y dice que es un perfume oriental. Es un perfume oriental, avainillado, balsámico y almizclado. En las notas de salida vamos a encontrar flor de vainilla. También vamos a encontrar praliné. Vamos a encontrar toffee, vamos a encontrar manzana y vamos a encontrar ciruela. En las notas de corazón vamos a encontrar flores blancas y el ylang ylang. A mí el ylang ylang me encanta. El ylang ylang es una flor muy exótica, muy femenina y elegante. Y en las notas de corazón vamos a tener flores blancas, el ylang ylang, flores del heliotrope, lavanda, las florecitas de lavanda y las notas de base, la madera de vainilla y el caramelo. Así que nada, pues todas esas notas tienen, vamos a ver cómo se abre este perfume. Ah, miren. Miren esta preciosidad. Se abre por acá. Ok. Tiene como un imán. ¡Vualá! Miren esta preciosidad de perfume. ¡Vualá! 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 Parece que valiera como mil dólares esta botella. ¡Wow! ¡Hermoso este perfume! Miren la tapa. ¡Uy! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a olerlo. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico y qué miedo! ¿Saben a qué se me... Se me hace acordar? Me hace acordar a Nebras de la Tafa. Me hace acordar a Caramel Tasking Cascade. Tiene ese toque de caramelo de peraline. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que sopla el viento me encanta. Me encanta el peraline. Me encanta el caramelo. Me encanta el toffee. Esa vainillita. Muy parecido a lo que viene siendo Nebras de la Tafa y Caramel Tasking Cascade. Entonces, si te gustan estos dos perfumes, te va a gustar este perfume de aquí también. Yo voy a ver más tarde cuánto es que me dura este perfume. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Segundo, el secado. ¿Cómo es que seca? Seca. Vamos a ver este... Le siento el almizcle. Le siento el almizcle. Y nada, pues vamos a chequear. No le siento la lavanda por el momento. Tampoco le siento las flores blancas. Y tampoco le siento el hilaj hilaj. Lo único que siento es como un boom de caramelo, de toffee, de vainilla. No le siento la madera de vainilla. Tampoco dice que tiene madera de vainilla. No le siento por el momento eso. Por el momento es una vainilla con carácter. Es una vainilla fuerte. Así en su salida del 1 al 10, yo le voy a dar un... Le voy a dar como un 7. No es una vainilla que me guste mucho. Prefiero la vainilla Vanilla Scent de Essica, creo que es. Siento que esa vainilla es como una vainilla verdadera. Es como una vainilla, un toque tal cosita. Pero es una vainilla elegante, rica, femenina. Esta vainilla de aquí es una vainilla más caramelosa, más con toffee, más combinadita. No es como una vainilla, vainilla, vainilla por sí sola. Es como una combinación. Si te gustan las notas de vainilla con caramelo, con toffee, este te va a encantar. Tiene también en su base se le siente bastante lo que es el almizcle. Yo no soy muy fanática del almizcle, pero por lo menos eso es lo que va saliendo en mí en estos momentos. Yo, como les dije, lo voy a dejar secar más tiempo. Esto tiene una alta concentración de aceite. Ustedes pueden ver ese brillo. ¿Ven ese brillo? Ok. Ese brillo significa una alta concentración en aceite. Cuando yo noto este brillo en mi piel, significa que es un perfume de alta duración. Esto va a durar en mí, no les miento, hasta el día de mañana. Yo me voy a despertar y voy a oler mi brazo con el perfume. Se los juro. Es más, como voy a estar editando este perfume por lo menos de aquí a unos dos días. Cuando voy editando, les voy a dejar saber cuántas horas me ha durado. Pero les aseguro que pasa las 24 horas. Miren este, este, esto es aceite. Esto es aceite. Esto es alta gama. Esto es un perfumazo. Esto es perfumazo, perfumazo. Es un perfume, es un perfume muy rico. Muy, pero muy rico. No es mi estilo, pero está muy rico. Como les dije, si tú eres de las chicas que te gusta la vainilla, el toffee, el caramelo, con almizcle, esto es para ti. Esto es un sí que sí. Esto es totalmente para mi invierno. O sea, lo usaría a partir de noviembre hasta marzo. Esto es totalmente para épocas de frío porque es un perfume intenso. Si te gustan los perfumes intensos, este perfume es para ti. Yo me lo voy a quedar porque lo quiero probar en el invierno. Pero ya más adelante voy a estar hablando si es que aparecieron nuevas notas, si desaparecieron algunas, cómo se quedó en mi piel. Después de unas aproximadamente, yo voy a regresar unas 7, 8 horas más en adelante. Y les dejo saber sobre este perfume de aquí. Y si me sigue durando más y más y más, ya hasta la noche les dejo saber si es que se fue o si es que todavía sigue en mi piel. Miren este aceite de aquí, por favor. Nada, nos vemos dentro de muchas más horas que para ustedes va a ser un 2x3. Chiquis, bueno, les cuento. Este perfume todavía sigue oliendo. Miren ese aceite todavía está ahí potente en mi piel. Esto es igualito al perfume Nebras de la Tafa, el que es el de frasquito negro. Creo que tengo la revistita por algún lado para, por si no lo conocen, se los quiero mostrar. Denme un segundillo. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Aquí está. Sé que estaba aquí en el cuarto. Les voy a mostrar, si no conocen el perfume Nebras de la Tafa, se los voy a pasar a mostrar ahorita. Es este de aquí. Este es el perfume Nebras de la Tafa. Y les voy a leer las notas. Las notas también en de corazón tiene vainilla. En la base tiene almizcle y tiene azúcar. Y también tiene amber. Este perfume es igualito a este de aquí. Es igualito. Ahora, creo que el Nebras anda rondando los 35 dolarucos y este está 45 dólares. Entonces, el Nebras sale más económico que este de aquí en cuestión de olor, de cómo me quedan a mí las notas. Esta botella es muy, pero muy linda. El Nebras de la Tafa también es muy, muy lindo. Siento que los dos perfumes son elegantes, son ricos, son con notas de vainilla, almizcle, caramelo, lactónicos. Así que, como yo les dije, es un perfume completamente invernal para mi gusto. Es un perfume que, si a ti no te gusta el almizcle y no te gustan esas notas de caramelo y de vainilla, este perfume no es para ti. Es un perfume intenso. Si sufres de migraña, te recomendaría que compres el tamaño chiquito para ver cómo te va y después compres la botella grande, ya que tiene un valor de 45, 50 dólares. No me acuerdo ahorita, pero por ahí andan rondando. El perfume es un perfume divino, especialmente la botella. La botella es súper, súper, súper elegante. Muy bonita. Miren la tapa, está súper bonita. Muy, muy linda. El empaque, ustedes saben que con los perfumes árabes, ellos crean unas cosas tan hermosas. Y pues aquí está ya en lo que viene siendo luz más natural. Antes tenía prendido el aro y pues es en un color dorado, muy lindo. Entonces, como les mostré, pues se abre. Cuando abres, aquí encontramos el perfume. Y esto es un perfume divino para regalo. Creo que queda espectacular. Ahí está. Entonces lo cierras. Aquí está. Tiene el sellito de originalidad. Recuerden que siempre tienen que tener su sello holográfico de que es original. Esta es de la casa Azrar. Maison Azrar. Esta es la casa perfumística. Maison Azrar. Si a ustedes les gusta este perfume de aquí, el enlace se los voy a dejar en la cajita de descripción. Para que ustedes también lo puedan adquirir. Este es un perfume, como les dije, invierno. Para mí, para la época de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Es cuando puedes usar este tipo de perfume. Como les dije, es un perfume intenso, avainillado, con mucho almizcle, con caramelo y con praliné. Así que, bueno, pues aquí les dejo ya la reseña de este perfume de acá. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Nos mando muchos besos y nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. Bye.